¿Ha dejado la puerta abierta? Ah, sí, sí. ¿Ese gesto es porque le gusta mi pintura o porque no hay por dónde cogerla? Ya te lo diré, todavía la estoy estudiando. Te pasaré una lista con las correcciones, ¿de acuerdo? Usted suele ayudarse de modelos para pintar, ¿no es así? Sí, cuando pinta con figuras humanas, sí. Lo he estado pensando y me gustaría pasar para usted. ¿Qué necesidad tienes? No, necesidad ninguna. Pero, bueno, por un lado, como usted no me cobra por las lecciones, me gustaría compensarla de algún modo. No necesito compensaciones, está bien. Y por otro lado, me gustaría. Me encantaría. No, no, no. Olvídala. Pero la vería trabajar a usted. Me sería de gran utilidad ver al artista en su momento más íntimo con su obra. Abstraída, volcada en su labor. Aprendería mucho. Nos traería problemas, camino. Nadie tiene por qué enterarse. ¿En este barrio? Sería la comidilla de las señoras. Pues haré cuando no venga a Casigna. Si ni usted ni yo lo comentamos, nadie lo sabe. Sería útil. Me sentiría parte de la obra. No puede negármelo. ¿Me prometes que no se lo contarás a nadie? Prometido. Ni siquiera a tu hermano y a tu madre. A ellos menos que a nadie. Prometido. ¿Ahí? Camino, vístete, por favor. No he dicho que fuera necesario que te desnudaras. Usted me lo enseñó el primer día de clase. La esencia del ser humano se encuentra en su piel. En su desnudez. Y la belleza también. Eres abrumadoramente bella. Será como pintar a un ángel. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video.